La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana ¡Listo! 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 los amigos de la cultura musical y con su gusto para todos ustedes. ¡Vamos a avanzarnos! ¡Vamos a avanzarnos! Los servicios que llegan por el canal, así que vamos a ir escuchando, porque ya vamos a bailar. ¡Y esto dice! ¡Ripto! ¡Ripto! ¡Gracias! 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 y este es el ritmo 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 y la respira de la chica vamos a ver y eso se va a poco bajar 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 y eso se va 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 si las israelí y eso se va 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 y eso y eso se va ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Por eso no lo eres, por eso no estás ni bien Si tú quieres estar iniciando sobre esta semana Tu mirada está mirada, sabe para cenar Te me calla en la cara y díselo de frente a ti Si tú eres feliz, tú eres feliz Tú eres feliz, tú eres feliz Tú eres feliz, tú eres feliz Bueno, vamos bien. 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 Vamos bien. Bueno, vamos bien. Bueno, vamos bien. Bueno, vamos bien. Bueno, vamos. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, vamos bien. Vamos bien. Vamos. Vamos bien. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.